Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, probablemente tocó algunas de las principales, no es una definición completa definitivamente y yo creo que hoy el serio problema que vimos es el contraste entre una policía tradicional, ciudades urbanas con gran descomposición social por tanto rezago y maquinación y una delincuencia organizada mucho más grande y con muchos recursos. Entonces, al final lo que Héctor intenta, según mi entender, es que la sociedad debe entender que es un problema muy complejo en el que deben participar todos los órdenes del gobierno e incluso la sociedad. Entonces, en eso estamos de acuerdo. No podemos esperar cambios importantes en pocos meses o en pocos años, pero sí creo que debamos ya exigir que haya estrategias más claras, por ejemplo, por ejemplo, y de manera muy importante y lo mencionó el alcalde y lo mencionó el gobernador, por ejemplo, con el trabajo y los resultados de este nuevo grupo de Coordinación León.